El CIPAT se propone para poder mitigar las situaciones de agresiones en la institución educativa, así que inicialmente es una estrategia para la disminución de esos conflictos y la resolución de los mismos, pero luego en la pandemia se vio la necesidad de que pudiésemos fortalecer las competencias socioemocionales, entonces se da un giro y trabajamos todo el tema de fortalecimiento de las competencias socioemocionales y fortalecimiento también de factores protectores frente a problemáticas psicosociales. Hemos podido generar en la institución conciencia y hemos podido involucrar a la gran mayoría, diría, de los docentes, poner la palabra como la posible vía para la solución de los conflictos. Realmente pienso es que hemos podido generar transformaciones en clave de la vida y de la paz en nuestros estudiantes. CIPAT es diálogo, CIPAT es diversidad, es reconocimiento del otro, es sin lugar a dudas, fortalecimiento de las competencias socioemocionales y transformaciones individuales y colectivas. CIPAT